Hoy en día, Pablo Callizo. Para hablarnos de esto, a Subte, en realidad se viralizó, es la solución, ¿sí o no? ¡Sí! Ojalá sí, ahora. Le saludamos, buenas tardes, bienvenido a Residentas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué es esto? Y nada, en realidad es una idea, un concepto que yo diseñé para la ciudad de Asunción. Más o menos proyecté cómo sería lo mejor en cuestión de transporte público. Y elegí por el Subte porque es el mejor sistema de transporte público, ya que va en un carril totalmente separado, bajo el suelo, la cantidad de pasajeros por hora que puedes transportar también es de las mejores. Y también puede quedar bien con el nombre, ¿verdad? Con Asunción, el Subte, entonces opté por ese diseño, ¿verdad? Pero es un diseño, un esquema que se puede aplicar a cualquier otro medio de transporte. O sea, puede ser tranvía, puede ser un carril preferencial para bus, puede ser un tren elevado, como se usa en Japón o en China. Entonces, ya es cuestión ahí de jugar con cuál es el mejor sistema de transporte para nuestra ciudad. ¿Usted sabe que después de ese tuit que se viralizó tanto, donde él diseñó este esquema, lo llamaron del Ministerio de Obras Públicas, interesados en conocer su idea? Así es, Pablo, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. ¿Y después? ¿Cuándo vamos a tener nuestro subte? Es una propuesta. Es una propuesta. Quedamos en que íbamos a planificar para tener un plan maestro de transporte para conocer realmente cuáles son las necesidades de la ciudad. Ahora, tu idea inicial es subterránea, pero es aplicable, como mencionabas, a otras posibilidades. Claro. ¿Y fuiste más allá en tu proyecto en cuanto a qué implicaría hacer este sistema subterráneo de transporte? Realmente no tiene ningún estudio de factibilidad ni de costo, pero por lo que sé, el subte es el más caro. ¿250 millones de dólares el kilómetro? Sí, entre 100 y 200. O sea, es difícil estimar exactamente cuánto es porque depende muchísimo de cuánto se excava, del tipo de suelo, de los materiales que se van a usar. Pero es el rango de precio que se usa normalmente en Estados Unidos o en Europa. ¿Cómo se te ocurre esto? ¿Cómo se te ocurre hacer este proyecto? ¿Cómo se me ocurrió? Y nada, inspirado en otros modelos de otras ciudades, de Londres, de Nueva York. En realidad, el esquema en sí es un diseño que ya tiene más de 100 años, que es justamente líneas horizontales, verticales y a 45 grados. Entonces, es una forma de facilitar para el usuario que pueda encontrar... ¿Podemos poner ahí el esquema que recién pasó y que nos explica un poco? Había diferentes colores. Siendo súper caliente. Ahí está, ahí está. Contame, por favor. Bueno, la idea principal es el acceso a la ciudad. Sí. Por eso allá, la Mariscal López, España y Fernando Lamora. Sí. De lo que es de Luque, de San Lorenzo. Luego tenemos lo que es del norte, que es viniendo desde Limpio o Mariano Rocaldonzo. ¿Cuál es el color ahí? El verde. Ajá. Entonces, ahí uno conecta a Artigas hasta el centro. Sí. Y luego, si se quiere al sur, va por la misma línea verde, que sería la calle Félix Bogado. Y luego las troncales, que serían las que están en forma vertical, que serían la lila, la gris, la marrón y la verde guerra, que son justamente General Santos, Brasilia, Sacramento y San Martín. Que es justamente para conectar todas esas redes. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer toda esta planificación? En realidad es con un programa online, una página web, que uno puede esquematizar el modelo que quiere. Tiene la plantilla en blanco y con eso uno va jugando y armando el modelo. Siendo su super realista, ¿crees que alguna vez se logre esto, Pablo? Ojalá que sí, a futuro, ¿verdad? Tenemos que ir pensando ya en el futuro, en planificar la ciudad. Sí, más vale. Porque estamos creciendo, estamos expandiéndonos cada vez más y necesitamos soluciones. ¡Qué urgente!